Música Llegó el momento de la entrega de reconocimientos a buenas prácticas de actores sociales en el uso y generación de información para la mejora de políticas públicas y rendición de cuentas. Para ello, nos acompañan los consejeros académicos. Doctor Agustín Escobar Latapi Maestro John Scott Andretta Doctora Graciela Teruel Belismelis Doctora Rosario Cárdenas Elizalde Maestro Salomón Nahmad Zitón Y el Secretario Ejecutivo del Coneval, Doctor Gonzalo Hernández Licona, quien nos dirigirá un mensaje. Muy buenas tardes a todas y a todos. Cuando hablamos de empresas privadas, es más o menos sencillo que los accionistas, que los dueños, los que ponen el dinero Pidan cuentas muy directas y muy claras a quien está al frente de la empresa, el gerente. Y es muy directo porque los accionistas, los dueños, los que ponen el dinero, lo que quieren saber de manera muy frecuente y lo más rápido posible es que le diga el gerente cuál fue el indicador más importante de ese negocio, que básicamente son las utilidades. O sea, quien tiene un negocio en general, lo que está buscando es que su rendimiento sea mayor a un rendimiento bancario y por lo tanto es prácticamente automático que pida permanentemente cuentas al gerente. De hecho, yo digo una forma muy automática de una evaluación de impacto en la empresa privada es simplemente comparar el rendimiento que da ese negocio con el rendimiento que daría el banco y automáticamente esa tasa de interés de retorno, pues es el impacto. ¿Qué hubiera pasado si mi dinero lo dejo en el banco? Esto que en general es directo y automático en las empresas privadas, cuando uno pasa al ejercicio de la función pública, a la política pública, pues es tan o más importante que haya una automática rendición de cuentas. Lo que pasa es que eso no sucede así. No es automático que en la política pública haya una rendición de cuentas tan automática como en la empresa privada. Y un factor fundamental es que los accionistas de la política pública, pues somos todos los mexicanos y las mexicanas que pagamos impuestos, entonces somos todos y nadie. Entonces, esa masa medio amorfa que ni nos conocemos todos, ni nos organizamos bien, nos pagamos impuestos y pues esperamos un poquito que el gobierno haga bien las cosas. Yo, no es fácil ver a un contribuyente tocando la puerta al programa Jornalos Agrícolas y decirle a ver cómo te fue con el dinero que te di del año pasado, que fuera un chorro de impuestos, es una cosa medio complicada porque tú pusiste una partecita, pero otra partecita de Jornalos Agrícolas la puso alguien más. Y mientras más autoritario un gobierno, federal o local, más complicado, porque entonces hay menos chance de que una sociedad se organice. Pero cuando un país está construyendo una democracia como está pasando hace ya algunos años con México, esto empieza a cambiar, porque ya con más claridad la sociedad civil, esa sociedad civil que no siempre se organiza fácilmente, pues ahora se organiza más fácilmente. y aparecen organizaciones cada vez más preocupadas por efectivamente ir a la puerta de Jornalos Agrícolas, tocar la puerta del gerente y decirle, a ver maestro, te dimos el año pasado tanta lana de impuestos, dinos cómo le fue, ya no a este indicador de utilidades tan sencillo que es para medir el caso privado. Es una cosa un poco más complicada, en el caso de Jornalos Agrícolas o en el caso de Liconsa, el indicador de resultados es diferente. Pero aún así, hoy por hoy en México lo que vemos afortunadamente es esta sociedad civil, directamente o indirectamente a partir de otras instituciones autónomas, que pide cuentas y en México vemos esto afortunadamente y es por esa razón, y lo decíamos ayer, que nos da mucho, mucho gusto en esta tarde tener a todos ustedes que representan una parte importante de esa sociedad civil que está cada vez más exigiéndonos cuentas a quienes trabajamos en el gobierno federal, en el gobierno estatal y en los gobiernos locales, municipales. Nos da muchísimo gusto y creo que fue una buena idea, espero, de los consejeros del Coneval, por primera vez dar un reconocimiento a algunos, quisiéramos darle a toda la sociedad civil en su conjunto este reconocimiento de uso de información, de uso y exigencia de cuentas a partir de evidencia que está pasando, que está sucediendo en México desde hace algunos años. Ustedes son un grupo, un subconjunto, insisto, hay muchos más y que en años siguientes esperemos tener este mismo ejercicio. Pero pongo algunos ejemplos que hoy van a ser reconocidos, muy rápidamente, para no debemos repetir lo que vamos a oír en un segundo, pero tenemos a México Evalúa, México Cómo Vamos, Acciones Ciudadanas Frente a la Pobreza, GESOC, Centro de Estudios Espinoza Iglesias, como ejemplo de asociaciones que están buscando en el día a día, y cuando digo día a día es día a día, cada día uno puede observar en la prensa citas de algunos de estos actores, en la prensa escrita en internet, en donde ustedes busquen, yo les apuesto que cada día hay una cita a alguien de ellos que está utilizando información relevante del Coneval o de otras, del INEGI, de otras instancias de la propia auditoría que yo voy ahorita con ellos, y están, a partir de esa información, pidiéndonos cuentas a quienes tomamos decisiones en el gobierno, y eso hay que celebrarlo. También, en un segundo, van ustedes a escuchar reconocimiento al ILPES de CEPAL y al CLEAR del CIDE, que son dos instancias que nos han ayudado muchísimo en esta capacitación a servidores públicos para los temas de evaluación, de medición, que no son sencillos. Cada vez que platicamos con programas y les hablamos de, hay que tener indicadores de resultados, pues se oye bien fácil, pero no es sencillo. ¿Cómo medimos resultados en jornaleros agrícolas? Que en algún momento de los años pasados, yo espero que hayan cambiado, ya no me acuerdo, pero el indicador era número de jornaleros atendidos. Y yo decía atendidos como que, o sea, atendidos es, les mando un oficio, les estrecho la mano, los junto en un lugar y les echo un rollo político. O sea, atendidos es muchas cosas, tampoco es nada. Entonces, hemos, junto con el ILPES desde el mero principio y recientemente con la iniciativa CLEAR, hemos trabajado muy de cerca y ellos han tenido la iniciativa también por sus propios medios de ayudarnos en este proceso de un cambio de cultura hacia una cultura de evaluación y de resultados. Y también tenemos en esta tarde, digo, no directamente de sociedad civil, pero yo digo indirectamente, es una construcción del Estado mexicano como un bien público que están demandando los y las mexicanas. Es un reconocimiento a la Auditoría Superior de la Federación, también por esta insistencia de ir más allá del tema meramente de corrupción o financiero, sino lo que ha hecho la Auditoría hace ya muchos años con Roberto y es esta Auditoría del Desempeño, que es también utilizando información de evaluaciones del CONEVAL y de otras fuentes, preguntándole a los programas y las dependencias si están más allá de un tema de corrupción, trabajando hacia los resultados de ese programa y esa dependencia. Alguien me decía, alguien me decía del área de Auditoría, es posible que gastemos más dinero, que perdamos más dinero en México por un tema de un uso ineficiente de recursos que por corrupción. Y estoy de acuerdo con esa persona. Entonces, esa labor ha sido importante. El INEGI es otra instancia, por supuesto, pública, autónoma, pero que es ya una exigencia ciudadana directamente. Y que en el caso del CONEVAL, la asociación que hemos tenido con el INEGI ha sido fundamental para poder medir pobreza, para poder incluir preguntas adicionales en las encuestas, por lo tanto, también es una instancia importante. Y también de manera importante la Comisión Federal de Competencia Económica, que también cumple una función fundamental para el ciudadano. El ciudadano dice, de qué manera me ayudas para poder tener un beneficio al consumidor y es tener una actividad económica en competencia sin monopolios, que los monopolios lo que ocasionan es aumento de precios y de mala calidad de los productos. Y es ahí donde la Comisión tiene un papel fundamental y la propia Comisión tiene evaluaciones de impacto que le ayudan a la institución a tomar sus decisiones, como lo vimos hace rato con el Banco de México, con la Corte. Por lo tanto, esta parte creemos importante reconocerlos como actores fundamentales del proceso de evaluación. El proceso de evaluación no solamente es la evaluación que hacemos con EVAL y PROSPERA con EVAL, y Cedesol con EVAL y Zagarpa, es en qué momento la sociedad civil interviene, nos exige cuentas a todos, porque también la sociedad civil, siendo nosotros con EVAL una instancia pública, también nos acicata para que hagamos un buen papel. Y por lo tanto, esa labor es fundamental. Por lo tanto, quiero subrayar el gusto por parte del CONEVAL de tenerlos aquí a todas y a todos ustedes. Muchas felicidades. Agradecemos las palabras del doctor Gonzalo Hernández. Durante estos 10 años del CONEVAL, se han creado y fortalecido relaciones con diversos actores sociales. Es por esto que el CONEVAL reconoce acciones en el uso y generación de información que coadyuva de manera importante a la rendición de cuentas, la generación de capacidades, el uso de la información, entre otros. Damos inicio a la entrega de reconocimientos a las buenas prácticas de actores sociales en el uso y generación de información para la mejora de políticas públicas y rendición de cuentas. El primer reconocimiento es para la buena práctica, elaboración de evaluaciones de impacto de las resoluciones de la COFESE en el bienestar social. Para recibir el reconocimiento, le pedimos nos acompañe la maestra Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, y el maestro Nery Pérez Trujillo, director general de planeación y evaluación de la COFESE, quienes a continuación nos dirigirán unas palabras. El esfuerzo de realizar evaluaciones sobre el impacto que tienen las resoluciones en el bienestar social merece un reconocimiento dada su complejidad, ya que mediante estos ejercicios de evaluación, la COFESE promueve la cultura de la competencia, pues genera conocimiento para sensibilizar a los agentes y organizaciones de la sociedad civil, además de difundir los beneficios de adoptar prácticas competitivas. Buenas tardes, en nombre de la Comisión Federal de Competencia agradezco al CONEVAL, a su comité directivo y a su secretario ejecutivo, que fue mi maestro de distribución del ingreso, y por eso estamos aquí en estos lugares, tratando de que el país sea un poquito más igual, por este reconocimiento que entregan a la Comisión Federal de Competencia Económica. Para nosotros, a sus dos años de existencia, recibir este reconocimiento representa un gran orgullo y una alta distinción. Recibimos este reconocimiento por las evaluaciones que hemos realizado sobre el impacto que tienen las resoluciones que se emiten en los mercados y en el bienestar de los consumidores. La evaluación del impacto de las decisiones de la Autoridad de Competencia en el bienestar social es una buena práctica a nivel internacional y puedo presumir que somos de las pocas agencias de competencia en el mundo que nos encontramos realizando esta buena práctica. Este reconocimiento lo recibimos como consecuencia de dos evaluaciones que se publicaron este año, una sobre licitaciones en las compras públicas del IMSS y otra sobre una colusión que sancionamos en el mercado de autotransporte de carga. En ambos casos, lo que se comprueba recientemente en estas evaluaciones es el sobreprecio pagado por estos bienes y servicios a raíz de que los competidores se pusieron de acuerdo para fijar, para inflar el precio de venta, esto en detrimento, por supuesto, de los consumidores mexicanos. En 2016 tenemos el compromiso de seguir con estas evaluaciones y haremos tres evaluaciones más, una sobre el mercado del pollo, también un caso de colusión, otra sobre una concentración que se hizo en fórmulas lácteas infantiles en México y una última más que analiza una concentración en la industria química de México. Para la COFESE, y como bien lo mencionó Gonzalo, es muy importante evaluar y ser evaluada de forma permanente, imparcial y con rigor técnico sobre nuestras actuaciones, observando siempre las mejores prácticas internacionales en la materia. Solo así sabremos como comisión que nuestro trabajo está generando más beneficios que costos y que estamos aportando bienestar a la sociedad, que es finalmente nuestra única misión como servidores públicos. Agradezco personalmente a José Nery, que es el responsable de llevar a cabo estas evaluaciones. Sin su trabajo y su profesionalismo y sin su empuje, la comisión no estaría haciendo estas prácticas. Gracias, Nery. Gracias y muchas felicidades. Nuestro siguiente reconocimiento es para la buena práctica fortalecimiento de capacidades en monitoreo y evaluación impulsado por el Centro CLEAR en conjunto con el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE. Para recibir el reconocimiento, nos acompañan el doctor Sergio López Aillón, director general del CIDE, y la doctora Claudia Maldonado, coordinadora general del Centro CLEAR para Latinoamérica. El Coneval reconoce la iniciativa que ha desarrollado el CIDE en conjunto con el Centro CLEAR para fortalecer la construcción de sistemas nacionales y subnacionales de monitoreo y evaluación y gestión por resultados. Asimismo, por contribuir al aprendizaje global en esta materia a través del desarrollo de cursos innovadores de alta calidad, del intercambio de conocimiento práctico y del aprendizaje entre pares. De este modo, la iniciativa CIDE CLEAR se hace presente constantemente en el debate y en la lectura que sobre la política pública se hace en el país. Gracias, señores consejeros, señoras consejeras, Gonzalo, amigos, amigas que nos acompañan. Pues para el CIDE y la iniciativa CLEAR realmente es un orgullo, es un gran incentivo recibir este premio. Como saben ustedes, el CIDE es un centro público de investigación del sistema CONACYT. Tiene como misión fundamental generar conocimiento, formar recursos humanos, animar el debate público con información, divulgar lo que se hace bien, lo que se hace mal. Una de las líneas de trabajo desde hace muchos años del CIDE es el análisis de la política pública en su dimensión de diseño, de implementación y de evaluación. Hace años, y gracias al impulso de la doctora Maldonado, hay que reconocerlo y de su equipo, nos llevaron a las autoridades del CIDE la idea de tomar una iniciativa más específica impulsada por el Banco Mundial y concursar por este centro CLEAR, lo hicimos así. Tuvimos una fuerte competencia de varios países de Perú, de Chile, pero ganamos, nos dio mucho gusto, pero no teníamos idea de la dimensión que esto iba a implicar en la vida del CIDE. Desde entonces, rara vez vio a la doctora Maldonado, normalmente anda en alguna actividad, su equipo, Cristina, Gaby y muchos otros, que están continuamente trabajando en esta idea central, que es la formación de capacidades para la evaluación, el monitoreo, la gestión por resultados. Creo que a los pocos años de esta iniciativa, el centro CLEAR tiene una presencia bien reconocida, no sólo en México, en muchos estados, que ha ido de la mano de la formación de recursos humanos, pero también de la innovación, del uso de metodologías, de pensar la evaluación de manera distinta. Pero esto ha trascendido también las fronteras de México y el centro CLEAR es una referencia en muchos países de América Latina, ya los brasileños se pusieron celosos y abrieron la competencia, pero... Y también lo digo con orgullo, es el centro CLEAR, es la referencia en esta iniciativa de Banco Mundial, que ven a esta iniciativa, que tiene un aliento regional, que ha rebasado por mucho lo que se ha hecho en África, lo que se ha hecho en Asia, lo que se ha hecho en China, y estamos entonces en esta línea de frontera de innovación, en esta doble vertiente de formación de capacidades y de innovación en metodologías de evaluación. Muchas gracias por este reconocimiento a nombre de la comunidad del CIDE y obviamente del equipo CLEAR nos incentiva muchísimo y créanme que seguimos comprometidos con esta importantísima tarea y esperamos que CONEVAL, en su nueva etapa, conserve este vigor, esta fortaleza que le ha servido enormemente a este país. Muchas gracias. Gracias. Gracias y muchas felicidades. A continuación, se reconoce la buena práctica, impulso a las capacidades en matrices del marco lógico por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, de la CEPAL. Para recibir el reconocimiento, contamos con la presencia del maestro Jorge Matar Márquez, director del ILPES, y el maestro Eduardo Aldunate. Les pedimos que nos acompañen a recibir el reconocimiento. El ILPES es un organismo creado con la finalidad de apoyar a los gobiernos de América Latina y del Caribe en la planificación y gestión pública mediante investigación y asesorías. De este modo, se reconoce que el ILPES promueve la capacitación e implementación del enfoque de matrices de marco lógico para el diseño y administración de políticas y programas, con el fin de articular los distintos niveles de planificación y aprovechar al máximo la contribución que esta metodología aporta al seguimiento, control y evaluación de programas públicos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y todas, señores consejeros, señoras consejeras, secretario de Coneval, Gonzalo, amigos y amigas, tremendo honor para nosotros. Yo quisiera referirme a tantas cosas que hemos trabajado con Coneval, en estos, en nuestro caso, nueve años, pero no me voy a referir a los 207 cursos que hemos impartido en conjunto con Coneval, ni a los 6,123 alumnos o participantes en estos cursos, ni a los 21 seminarios, ni a las 1,149 matrices de indicadores de resultados que ojalá, Gonzalo, algo hayan mejorado con ese ejemplo que nos dabas. No, 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 mis palabras son, primero, de felicitación a Coneval por estos 10 años y por muchas décadas más, pero de agradecimiento también de poder haber participado en este enorme trabajo tan importante para el país, por un lado, pero por el otro, agradecimiento también, porque hemos aprendido mucho en el inglés y hemos, como institución regional, nosotros trabajamos en toda la región, hemos podido llevar ese grano de arena, de ese aprendizaje a muchos otros países. Y creo que esto es muy importante porque la evaluación, la gestión por resultados, el buen gobierno es algo que se está imponiendo en la región. y qué bueno que también tenemos aquí a entidades de la sociedad civil porque ellas son fundamentales en este empeño. Pues yo diría evaluación para mejorar, que es el impulso que mueve a Coneval y que nos debe de mover a todos, no para castigar, para mejorar. Y resultados para el desarrollo. Hoy tenemos enfrente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que todos los países de las Naciones Unidas acaban de acordar. México, América Latina tendrán sus objetivos, sus indicadores y creo que ese es un gran norte para fortalecer la gestión para resultados con esa orientación hacia el desarrollo. Un saludo de nuestra secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, con el empeño y el compromiso de que, de nuestro lado al menos, queremos seguir colaborando con ustedes. Quiero pedirle a Eduardo Aldunate que dirija unas breves palabras porque Eduardo, mi colega, fue quien conversó, acordó e inició esta colaboración desde el ILPES. Y también quiero mencionar a Dante Arenas que está con nosotros y que es quien coordina en estos momentos nuestra actividad. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Yo me siento tremendamente agradecido por este reconocimiento al ILPES, este ha sido siempre un trabajo de equipo, un trabajo que me tocó iniciar y dirigir en el ILPES, pero que ha sido un trabajo de mucha gente, un grupo grande de consultores internacionales. Pero nada hubiera sido posible sin el tremendo apoyo que siempre hemos recibido de nuestros colegas de Coneval, que han sido un modelo para nosotros de profesionalismo, de compromiso en la lucha contra la pobreza. Les agradezco enormemente la confianza depositada en nosotros, espero haber cumplido con esa confianza, haber podido satisfacer los objetivos que ellos nos plantearon. Pero sobre todo quiero agradecer la tremenda oportunidad que se nos ha dado, a mí y a los otros consultores que hemos estado trabajando acá, de conocer a tanta gente, tantos hombres y mujeres mexicanos valiosos, que nos han enseñado tanto con su compromiso en la lucha contra la pobreza, con su compromiso para el desarrollo de México. Gracias a todas y todos por lo que nos llevamos nosotros. Gracias. Enhorabuena. Es el turno de reconocer la buena práctica, uso de la información del Coneval para el análisis del gasto público. Por México Evalúa. Para recibir el reconocimiento, nos acompaña su directora general, Edna Jaime Treviño. Con el propósito de promover una hacienda pública responsable y transparente, que promueva condiciones de bienestar, México Evalúa, monitorea y evalúa la calidad del presupuesto y del gasto público ejercido, y analiza la normatividad y las instituciones que rigen el manejo de los recursos públicos, con el fin de proponer mejoras en estos ámbitos. Muy buenas tardes. Pues me siento muy emocionada por recibir, representando a México Evalúa, un gran equipo de trabajo, por recibir este reconocimiento de una institución a la que respeto mucho, porque creo que el Coneval es una de las instituciones que creamos en nuestra democracia. Es una institución que hace un trabajo técnico, sin lugar a dudas, pero que juega también un papel político fundamental. Creo que es una construcción institucional que acota el poder, que lo institucionaliza. Me parece fundamental, entonces, como un cimiento fundamental de nuestra democracia. Esperemos que se conserve y que instituciones como Coneval se multipliquen en este país. Yo soy una veterana en sociedad civil, sociedad civil que hace análisis de políticas públicas. Ya tengo mucho tiempo. Y lo que he visto en los últimos 10 años es una transformación muy grande. Cuando yo empecé en este negocio, el gobierno tenía el monopolio del conocimiento, tenía el monopolio de las decisiones y tenía el monopolio de la política pública. Y este monopolio se ha ido, de alguna manera, pues resquebrajando. Y hay muchos actores que ahora intervenimos generando un mercado de ideas, donde los temas se discuten, donde los temas se analizan, donde se genera remisión de cuentas. Cuando yo empecé en sociedad civil, haciendo este trabajo, había una brecha enorme en capacidades. Habría una brecha enorme en recursos para influir la política pública. Y creo que esas brechas se han venido estrechando. En lo técnico, creo que en sociedad civil tenemos la capacidad de convocar a talento. Talento que puede producir ideas valiosas, que puede producir análisis, monitoreo, evaluación. Me parece que el acceso a información nos ha podido dotar de la posibilidad de generar un mercado de ideas. Y qué mejor que una democracia las ideas completa. Entonces, creo que estamos construyendo, a partir del acceso a la información, este mercado de ideas, que yo creo que en este país es vibrante, donde queremos posicionarlas, donde queremos mejorar la manera en que se toma decisiones, ofrecer insumos para esa toma de decisiones. Y eso se está consolidando. Entonces, si veo una transformación radical en estos últimos 10 años, que nos falta construir mucho, sí. Pero creo que la perspectiva, que esta perspectiva de mediano plazo, esta mirada a lo que el país se ha transformado, nos debe alentar. México Evalúa tiene dos programas, uno de seguridad y justicia. En el de gasto público hacemos un seguimiento puntual a temas de transparencia, en materia de presupuesto, entre otras cosas. Y creo que queremos ofrecer a los ciudadanos un instrumento para exigir mayor transparencia presupuestal. Queremos empoderar a los accionistas, que somos todos, Gonzalo. Queremos llegar con instrumentos de análisis que puedan ser fácilmente procesados, que puedan ser significativos para el ciudadano, porque creemos que esa es una manera de fortalecer nuestra democracia y fortalecer la rendición de cuentas. Entonces, enhorabuena para el Coneval, para todas las organizaciones que trabajan con mucha convicción todos los días, tratando de construir una mejor política pública basada en evidencia, fortaleciendo nuestras capacidades técnicas y cerrando estas brechas para ser interlocutores no solamente legítimos, sino técnicamente solventes. Muchísimas gracias. Gracias y muchas felicidades. Continuamos con el reconocimiento a la buena práctica, uso de las cifras de pobreza para proponer acciones dirigidas a disminuir la desigualdad. Recibe el reconocimiento el licenciado Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, y Pilar Parás, del Núcleo Coordinador. La participación de las organizaciones de la sociedad civil es primordial en los procesos de transparencia y rendición de cuentas para generar debates constructivos que permitan mejorar la política y los programas de desarrollo social. El trabajo de la iniciativa Acción Ciudadana Frente a la Pobreza representa un esfuerzo de la sociedad civil que contribuye a la discusión sobre acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. De esta manera, se reconoce el esfuerzo de integrar la información estadística en el análisis sobre la situación de pobreza en este país para la generación de acciones que incidan en las políticas públicas. Muy buenas tardes. Realmente es un gran gusto, es bastante emocionante recibir un reconocimiento de una institución que para nosotros representa uno de los activos más importantes para ser frente a la pobreza y la desigualdad de nuestro país. Y además estar acompañado por otros miembros del Núcleo Coordinador de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza que entonces llevan otro tercio o cuarto de este reconocimiento que evidentemente es de todos. Nosotros creamos la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza para movilizar a la ciudadanía, para que los accionistas exijan cuentas y para obtener mejores resultados frente a la pobreza y la desigualdad. Y desde el principio nos quedó claro que Coneval era la institución que podía aportar una parte sustancial de la información. Así que necesitamos un Coneval muy fuerte y que siga produciendo la información y que tenga la voz cada vez más fuerte para que se escuche. Y en ese sentido entonces esta interacción con la sociedad civil me parece que es muy relevante. La primera presentación que le escuché al doctor Gonzalo Nández de Icona, la primera hace no sé si 10 o 9 años, no sé cuánto, pero hace mucho, él decía que el esquema de funcionamiento de Coneval tiene que ver con producir la información y con que la sociedad exigiera. Los resultados del Coneval sólo pueden darse si se genera la información, por supuesto, pero si la información era usada para exigir mejoras en las políticas públicas. Lo que no se mide no se puede mejorar, pero si no se quiere mejorar, aunque se mida. Y entonces hay que exigir que se mejore, hay que exigir que haya cambios, porque un país que es la doce economía del mundo, un país con los recursos que tiene México, no es aceptable que tenga estos niveles de pobreza y desigualdad. Y entonces la discusión sobre la métrica puede ser eterna en el ambiente académico, pero lo que necesitamos son las acciones para enfrentar la pobreza y la desigualdad. Para eso, muchos de los que estamos aquí y otros que están allá afuera, creamos la acción ciudadana frente a la pobreza y esperamos entonces estos reconocimientos para la sociedad civil. Y yo espero que algún día pronto otras organizaciones del Estado reciban el reconocimiento, permítanme decirlo, espero no estar fuera de lugar, pero yo espero que otras organizaciones del Estado, como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, escuche cuál es la línea de pobreza y no se atreva a fijar el salario mínimo por debajo de la línea de pobreza. Muchísimas gracias. Gracias y muchas felicidades. Es momento de reconocer a la buena práctica uso de las cifras de pobreza para el desarrollo del sistema de indicadores económicos, semáforo nacional y estatal. Recibe el reconocimiento la licenciada Mariana Galindo, investigadora del Observatorio Económico México, ¿Cómo vamos? En representación de la directora general Viviana Ríos, la invitamos a que suba al estrado. Buenas tardes. De parte del equipo de México, ¿Cómo vamos? Agradecemos al Coneval y especialmente al doctor Gonzalo Hernández de Cona y a los consejeros, no solamente por la invitación, sino por el premio que nos otorgan para el uso de las cifras de pobreza para el desarrollo de los indicadores de los semáforos económicos nacional y estatal. Nos sentimos honrados de recibir esta premiación junto con otras instituciones hermanas, como son México Evalúa y El Seño. Es gracias a la publicación puntual de los indicadores y a la apertura metodológica del índice de la tendencia laboral por intervalo de salarios, que México, ¿Cómo vamos? El Coneval es capaz de publicar el porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral de los hogares, que publicamos trimestralmente en los semáforos económicos. Esto no sería posible sin la disponibilidad y accesibilidad del Coneval que tiene con los usuarios, que yo como investigadora de México, ¿Cómo vamos? ha experimentado. El Coneval ha sido, sin duda, clave para el desarrollo de los semáforos económicos, cuyo objetivo es traducir información económica y los indicadores de bienestar al público. Nuevamente, muchas gracias a nombre del equipo de México, ¿Cómo vamos? Y felicidades al Coneval por su excelente labor. Gracias y muchas felicidades. A continuación, reconocemos a la buena práctica, uso de resultados de las evaluaciones para calificar el desempeño de los programas. Recibe el reconocimiento el maestro Alejandro González Arreola, director general de GESOC-ACE. La participación de las organizaciones de la sociedad civil en la discusión sobre el desempeño de la administración pública es fundamental para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas necesarios en los países democráticos. Buenas tardes a todas y a todos. Perdón, voy a poner esto aquí, no se me vaya a caer. Bueno, recién recibido. Dicen por ahí que el agradecimiento como acto y como principio es uno de los elementos más civilizatorios de la vida de la sociedad, no sólo porque requiere una muy buena dosis de humildad, parece, sino también de empatía hacia los demás, de gratitud, por supuesto, pero también hasta de justicia, ¿no?, para saber a quién hay que agradecer y en qué medida hay que agradecer. Y me parece que lo que voy a hacer en los próximos tres, cuatro minutos es recetarles una gran dosis civilizatoria, porque lo único que voy a hacer es agradecer, y agradecer en cuatro tiempos. El primero yo creo que va, por supuesto, justamente a Coneval. Me parece que recibir un reconocimiento, el valor de ese reconocimiento es directamente proporcional al valor de quien lo otorga. Y recibir un reconocimiento de una de las pocas, y lo digo con mucha claridad, pero también con mucha responsabilidad, de las pocas áreas luminosas de excelencia que tenemos en la administración pública mexicana, que es el Coneval, en medio de grandes mares de mediocridad promedio, en un momento en el cual la legitimidad y la confianza de los ciudadanos hacia el gobierno está en sus peores momentos en la historia, y que GESOC reciba este reconocimiento de parte de esta institución, me parece más que meritorio, y ahí radica justamente el valor. Y ese reconocimiento de Coneval no es gratuito, yo creo que ha sido una muy acertada combinación de diseño institucional con personas, como suele suceder en las combinaciones ganadoras. Por supuesto, agradecerle muchísimo a Coneval de entrada, esto y el reconocimiento en particular a GESOC. La segunda línea de agradecimiento va justamente a aquellas y aquellos funcionarios públicos que han desde el inicio utilizado nuestro índice o nuestros diferentes índices, pero en particular el índice de desempeño de programas públicos, como una de sus múltiples brújulas y guías para navegar en la compleja administración pública para generar valor público. Funcionarias y funcionarios de la Secretaría de Economía, de CEDESOL, de CONACY, de una cantidad importante de entidades públicas, pero también en el Congreso, que por cierto es un índice que presentamos año con año en el Congreso, y lo presentamos en la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública, a invitación del propio Congreso en esta idea de reducir las asimetrías que hay, que se oigan siendo muy grandes de capacidades técnicas entre el Congreso, obviamente, y el Ejecutivo. La tercera línea de agradecimientos va, por supuesto, hacia el equipo de GESOC. Yo creo que es el tipo ideal de colegas y de compañeros que cualquiera puede pedir. Es decir, gran capacidad técnica, incansable compromiso social y ética pública. Acompañan aquí Héctor, Alfredo, Mariana, que son quienes han, de alguna manera, liderado esta iniciativa por los últimos años. La verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento hacia ustedes y un gran reconocimiento personal por ello. Y la cuarta línea de agradecimiento necesariamente tiene que ir hacia esas personas, y en particular a una que hoy nos acompaña. de que hace diez años, antes de saber que GESOC surgió paralelamente a Coneval, se nos ocurría esta loca y disparatada idea de que podríamos pensar en que había una necesidad común, que le era común al gobierno y a la sociedad civil en esta idea de agregar valor público, y un reto común que era el de basar las intervenciones en evidencia, en evidencia técnica, robusta, clara, confiable. Y quizás el gran acerto de GESOC en ese momento, y de este grupo de personas que lo fundó hace casi ya diez años, era pensar que este era un reto que le era común al gobierno, pero también a la sociedad civil, y que desde el inicio GESOC se concibió como una instancia, que avanzara en ambas rutas de manera paralela, efectivamente usando la información de Coneval, usando otra información de Hacienda, de la Auditoría Superior de la Federación, Roberto, que por supuesto la hemos utilizado muchísimo, pero también empujar a la sociedad civil, a la propia sociedad civil, a que empezara a evaluarse su capacidad de agregar valor público, a que empezara a utilizar la información pública que ahí estaba. Yo creo que la gran contribución de GESOC quizás no sea tanto el índice, sino esa contribución cultural que a partir de eso ha generado en la sociedad civil, y ahí sí somos los iniciadores y lo puedo decir con toda claridad, de justamente someternos de manera conjunta a esta cultura de la evaluación, del uso de la información para mejorar las intervenciones. Me parece que el reconocimiento, y lo digo con mucha claridad, esa idea, esa idea sustancial de que si solo nos quedábamos con gobierno, lo único que íbamos a tener al final del día era un sistema de evaluación, pero no un ecosistema de medición y de evaluación, que es lo que realmente puede hacer la diferencia y el cambio. Ya vimos lo limitado que puede hacer el gobierno para hacerse cargo de sus propios problemas cuando no hay participación pública. Y que me parece que esta idea, en la cual por primera vez en 10 años Coneval reconoce prácticas diferentes a las de gobierno, es sin duda, y lo digo con mucha claridad, el reconocimiento del triunfo cultural, que desde GESO, colegas míos y en particular Carolina Rueda, que está ahí, de manera quijotesca e insistente, avanzó en la idea de que si nos quedábamos nada más con gobierno, esto no va a mejorar a los pasos que debería de mejorarse, y en la curva de aprendizaje. La verdad que eso es un agradecimiento, porque esa idea no era mía, no fue mía, lo digo con toda claridad, y en esta idea de avanzar de manera conjunta y de concebir esto como un ecosistema que, como bien decía Edna, cómo ha crecido, ¿no Edna?, en los últimos 10 años, me parece que sin esa visión y sin ese empuje y sin este rebote de ideas, difícilmente, difícilmente estuviéramos ahí. Por poner un dato, cuando nosotros publicamos el primer índice de desempeño en programas públicos, perdón, cuando publicamos el tercer índice ya, la tercera versión del índice, ese año Hacienda creó la unidad de evaluación de desempeño, nomás para que tengamos un poco de perspectiva de los elementos. La primera versión del ASLO, Transparente, Programas Sociales, que seamos pública, una aplicación interactiva, donde estaban todos los indicadores de evaluación de estos programas, junto con sus presupuestos responsables, se dio a conocer tres años antes, justamente, del Portal de Transparencia Presupuestaria de Hacienda. Esa es la idea y la lógica de la sociedad civil, poner horizontes a los cuales eventualmente podamos aspirar. Y por último, me explico con una nota personal, porque me parece que esto no puede ser de otra manera, ¿no? Es muy probablemente la última vez que me dirijo aquí, como director de GESOC a todas y todos ustedes, porque ya tengo 10 años, el próximo año se cumplen 10 y ya tengo que salir. Y me parece que ha sido un viaje muy interesante, muy, muy interesante, muy rico, que no cambiaría por nada. Y qué mejor manera de cerrar, me parece un ciclo, ¿no? Un ciclo, colegas Héctor, Mariana, Alfredo, que con este reconocimiento para justamente poner en su justa perspectiva lo que hemos hecho y dejado de hacer desde la sociedad civil. Muchas gracias. Gracias y muchas felicidades. Toca el turno para la buena práctica, uso de las matrices e indicadores de resultados y de las evaluaciones en las auditorías de desempeño. Le pedimos al licenciado Roberto Salcedo Aquino, auditor especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, en representación del Auditor Superior, el maestro Juan Manuel Portal Martínez, que nos acompaña a recibir el reconocimiento. Tengo una dificultad, el Auditor Superior no me envió su texto que iba a leer el día de hoy. Entonces, tengo muchas dificultades. Lo que les diría es que es muy emocionante caminar por el tapete rojo de la evaluación y sentirse premiado. Los mexicanos tenemos mucho miedo a premiar, a distinguir a quienes han hecho un esfuerzo. A pesar de que en 1975 se pidió la ley de premios, estímulos y recompensas, es una ley incumplida. No estamos viendo ni los premios, ni los estímulos, ni la recompensa de aquellos servidores públicos que hacen un gran esfuerzo y creo que aquí también la sociedad civil nos debe ayudar a que esa ley tenga vigencia. Y también en la parte del sector público, la ley de planeación dice a quienes cumplan objetivos y metas de manera especial y a pesar de todo, premiense. Y también es letra. Y por consiguiente, aquí recibir este premio es romper todas esas inercias de los miedos a distinguir a alguien que está haciendo su esfuerzo, como es la Auditoría Superior de la Federación. Les recuerdo un libro que me inspiró mucho en la vida y que me trajo muchos dramas, pues fueron las siete tragedias de esquilo. Y yo pensé, como lo hicieron leer en la preparatoria, pensé que así era la vida. Y después me di cuenta que uno puede pasar al drama y después a la comedia, ¿no? Y ya les conté en exposición que nosotros tuvimos no siete tragedias, sino ocho años de tragedia. Y en aquellos ocho años, era cada vez que la Corte fallaba en contra de nosotros, yo me iba al rincón más recóndito de la Auditoría Superior de la Federación y la escoba me decía, te quiero. Y el recogedor también me decía, yo también te quiero. Y ahora sabemos que también el Coneval nos quiere. Gracias y muchas felicidades. A continuación, entregaremos el reconocimiento de buena práctica, perfeccionamiento de la información estadística para la medición de la pobreza. Nos acompaña para recibirlo el doctor Félix Vélez Fernández Varela, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en representación del presidente doctor Eduardo Sofe. El trabajo que el INEGI desarrolla es indispensable, pues representa una herramienta en la planeación de las políticas públicas del país, por lo que el Coneval reconoce que el Instituto está constantemente mejorando los instrumentos que genera. No la vaya a regar, mejor. Lo primero es que no soy doctor, soy maestro. Bueno, distinguidos consejeros, consejeras, amigo Gonzalo, también más amigas y amigos aquí y a todas las personas que concurrieron el día de hoy, a las instancias que están aquí representadas, pues es un gusto. Hablo en representación del presidente del Instituto, el doctor Eduardo Sofo García Aldape, que no pudo venir el día de hoy, porque hoy se está estableciendo el Consejo de Usuarios del INEGI, y este acontecimiento que coincidió con este evento, tiene mucho que ver con este premio, porque hoy en día el aseguramiento de la calidad en materia de información estadística y geográfica tiene que ver con atender bien las necesidades de los usuarios. Y si hay un usuario de excepción excelente de la información del INEGI, es el Coneval. En ese sentido yo me quedé pensando, el INEGI debía premiar al Coneval y no a la inversa. Pero ahora sí que los patos tirándole a las escopetas, pues así está. Bueno, entonces en primer lugar, como un usuario sensacional, la información para la medición de la pobreza, la vulnerabilidad social, la tendencia laboral de la pobreza, temas como los objetivos de desarrollo del milenio, ahora la agenda 2030, en segundo lugar, porque lo que hace Coneval tiene un gran impacto en el Estado y en la sociedad, pero en tercer lugar, porque ese impacto es en un asunto no trivial, la pobreza y la vulnerabilidad en un país que es demasiado alta en términos de su nivel de desarrollo. Ahora bien, dicho lo anterior, quiero decir dos o tres cosas más. Una, reconocer la visión del doctor Pedro Aspe cuando creó el INEGI, bueno, cuando tuvo la idea de crear el INEGI en 1983, por dos razones concretas. Una, porque juntó estadística con geografía. Y hoy en día, ya no se puede hablar de unir geografía con estadística, ya es lo mismo. Cuando yo era chavo, veía un cuadro del Economist de Inflación y me emocionaba, pero las nuevas generaciones, si no lo ven en el mapa, si no lo ven más ameno, pues ya no lo aprecian. Y bueno, pues qué bueno, porque además ahí hay más valor agregado en la información. Y en segundo lugar, por la independencia técnica. En aquel entonces no era autónomo el INEGI, pero siempre fue un valor fundamental. También, reconocer a los políticos, por sorprendente que parezca, porque ellos legislaron en su momento la autonomía del INEGI. Y lo que es paradójico es que siendo autónomo el INEGI colabora más que nunca con el gobierno, con los organismos constitucionalmente autónomos y, por supuesto, con la sociedad. Entonces, ¿quién hubiera pensado lo anterior? Decir también que hoy en día el INEGI está muy interesado, y es decir preocupado, pero en un sentido negativo, ¿no? Por todas estas cuestiones como la revolución de los datos, el Big Data, que sin duda están revolucionando la información estadística. Antes la estadística surgió porque tenías poquitos datos y querías ver qué tenía que ver eso con el universo. Ahora el problema es el inverso, tienes toda la información y el problema no es construir estimadores, el problema es realmente ver de esa información qué te sirve y qué no te sirve. Y finalizo, un reconocimiento porque fue importante la autonomía que le brindó el legislador y luego los congresos de los estados al INEGI, pero también el liderazgo del presidente, el doctor Eduardo Soho, que como ustedes saben, concluye el 31 de diciembre su encargo y me parece, y lo digo sin agendas escondidas, de corazón, ha tenido una estupenda gestión para consolidar al INEGI en lo que es hoy. Muchas gracias. Gracias y muchas felicidades. Finalmente, tenemos el gusto de entregar el reconocimiento a la buena práctica, uso de información de las evaluaciones para la elaboración de propuestas de política pública. Nos acompaña para recibirlo el doctor Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias, SEI, se ha caracterizado por la generación de ideas a través de la investigación que enriquecen el debate informado y el proceso de toma de decisiones sobre temáticas de gran importancia para el desarrollo del país. Muy buenas tardes, me acompaña Roberto Vélez, quien es director del área de movilidad social en el SEI, y quisiera antes que nada agradecer a nuestros hermanos de leche, al Poneval, porque casi casi nacimos el mismo día. Nosotros también cumplimos 10 años este año, hace un rato, hace poco, y además hacemos casi lo mismo, por eso también somos hermanos de leche. Estamos muy metidos en el tema social, en el tema de movilidad social, en donde obviamente lo que es la pobreza y la desigualdad es fundamental para entender este concepto. Nos preocupa también, sobre todo, la perpetuación entre las personas de la desigualdad y de la pobreza. Y en ese sentido vemos que es necesario, ahora que está aquí el maestro Vélez también, lo que hemos platicado sobre la necesidad de generar información longitudinal, generar información suficiente para poder medir la movilidad social en el país de manera sistemática, independientemente de que el SEI produce su encuesta de movilidad social ya en dos ediciones, 2006 y ahora 2011, y el año 2017 estaremos con la tercera encuesta nacional, pero insistiendo en que hacemos básicamente cosas semejantes. No solamente quiero decir con relación a la política pública, que sería el encargo específico del Coneval, sino que también nos interesa, pensamos que este tema no es solo del gobierno, es un tema de la sociedad en su conjunto, por eso somos parte de Acción Frente a la Pobreza, entre otras cosas, pero también en términos de que las familias, los padres, los contextos más cercanos de las personas cuentan mucho para decidirse a poder avanzar, por ejemplo, socioeconómicamente. Y en este sentido ese reconocimiento de lo público y de lo privado me parece que sería una distinción o un distintivo, digamos, de que no debemos de perder de vista. Las personas actúan en un contexto con ciertos incentivos, pero al final de cuentas son las personas las que lo hacen. No todo es política pública, pero la política pública sí es mucho, debo decir también. Segundo punto, y me parece que es fundamental, se hablaba de la autonomía del INEGI hace un momento, se hablaba también de la autonomía de la COFESE hace otro momento, y yo diría que el Coneval también ahora es constitucionalmente autónomo, nada más que no ha pasado la ley secundaria. Y como mexicanos y como CEI desde luego, nos preocupa el futuro del Coneval por mantener efectiva esa autonomía que ha tenido en estos 10 años y que le ha dado tanta fuerza y tanto valor y que no dependa solamente de quienes lo han conformado, que son ustedes, y de verdad muchas felicidades, porque sé que se lo han rifado en ocasiones, sino que institucionalmente, estructuralmente, haya esa protección. Al Coneval y desde luego también a los otros órganos reguladores autónomos, nomás me quiero imaginar ahora que empiece a morder fuerte la COFESE, la bola de gentes que van a empezar a inventar cosas. Y si como sociedad civil no protegemos, no ayudamos a proteger a nuestros órganos reguladores autónomos, a instituciones como el Coneval, ¿quién lo va a hacer? Como el INEGI, ¿quién lo va a hacer? Yo invitaría a mis colegas de otras organizaciones civiles y a todos ustedes a que estemos pendientes de que esta autonomía se respete en los hechos y que estructuralmente la podamos consolidar también. Entonces, que no dependa solo de las personas, como ha sido hasta ahora en el caso de Coneval, sé que ese brinquito, pues a lo mejor ya se arrepintieron de haberlo dado, pero ya lo dieron, el Congreso ya lo dio, ya es constitucionalmente autónomo y hemos nosotros hecho una propuesta justamente para tratar de blindar hasta donde es posible esa autonomía. Entonces, yo quisiera simplemente agradecerle muchísimo al Coneval por esta distinción, saber, bueno, ustedes saben que somos hermanos de leche, ya lo sabemos, y que seguimos trabajando en el mismo tema, con perspectivas un tantito distintas, pero que estaremos muy cerca y sobre todo tratando de apoyar, creen ustedes que nuestra labor es en ese sentido, tratar de apoyar, tratar de respaldar a una institución tan importante como es el Coneval y que también merece todo el apoyo de todos nosotros. Muchísimas gracias. ¡Aplausos!